Oh no, me fui para abajo, oh muy para abajo, trial, trial, oh el disco Estamos haciendo un concurso por este flamante casco integral Si quieres saber que es lo que hay que hacer para tener la posibilidad de ganártelo Métete a mi Instagram, de vuelta al video Más de alguno estará de acuerdo en que hemos desarmado esta horquilla demasiadas veces Así que ahora vamos a ir al grano El plan hoy día es seguir intentando lo que hemos intentado todo este tiempo Que es dejar esta horquilla lo más suave posible Mucha gente me comentó en Youtube que se me estaba pasando un paso bastante importante Y estoy totalmente de acuerdo Porque ustedes saben, somos mecánicos amateur Estamos aprendiendo sobre la marcha Y les voy a contar que es lo que vamos a hacer cuando termine de limpiar esta cosa Primero lo primero, vamos a hacer que esto no explote Esto también hay que sacarlo Entonces para esta modificación lo que más me interesa es limpiar las botellas Uhhh, este siempre es duro Muy bien Una horquilla debería... Debería separarse en dos Muy bien Muy bien Aquí fue donde hicimos el cambio de recorrido Si no has visto ese video igual era interesante Pero esto lo vamos a dejar de lado un segundo Y nos vamos a concentrar en las botellas No sé que tan sucia está ya adentro Pero necesito que esté limpia Cortamos por los guardapolvos Y empezamos a meternos para adentro cada vez más Acá fue donde le pusimos grasita Y hicimos todos esos intentos de mantener lubricada la horquilla Estaba pasando algo por alto Y es que esta horquilla es una horquilla de cartucho cerrado Eso significa que todo el sistema hidráulico de esta horquilla está adentro de las barras Las botellas no tienen prácticamente nada adentro Más que los bujes, retenes y guardapolvos Y eso significa que de parte de las botellas no hay lubricación No sé si debería ser así de fábrica Pero vamos a decir que vamos a hacer una mezcla de cartucho cerrado Con cartucho abierto El cartucho abierto tiene el aceite en las botellas Y con eso funciona el sistema hidráulico El sistema hidráulico en esta, como les decía, está en las barras Pero igual le vamos a echar una pequeña cantidad de aceite a las botellas Para que estén las barras más lubricadas Y no se hagan esas marcas de que como que está todo seco Y la horquilla debería quedar funcionando más suave Mejor, más lubricada, debería durar más Los beneficios son infinitos Este nos puede salvar de una buena Y ojalá que esto se meta dentro de nuestra botella y después salga Eso es lo más importante No va a salir nunca Me va a arrepentir de lo que estoy haciendo Oh no, ya, me arrepentí al toque No, no ¿Por qué me pasan? Esta, ahí está ¡No! Ya, sí, estamos rompiendo la horquilla en este minuto Hay mucha gente que dice que debería llegar la horquilla A un servicio centro certificado, como la gente normal Es muy fácil pagar por un servicio Todos lo hacen Yo prefiero aprender, aunque rompa cosas Echando a perderse aprende No es que quiera destruir esta horquilla Pero son una tremenda instancia para que todos aprendamos Así que, ahí, acá Segundo intento Eso sí Eso sí que sí, eso entra mejor Ahora sí estamos limpiando la horquilla Esto está funcionando muy bien Con amor Ahí está ¡Ja! Comparen eso No sé si se ve en la cámara Es súper difícil Encuadrar todo Ya tenemos la botella izquierda lista Ahora vamos por la botella derecha Voy a dar vuelta el paño De alguna manera Para que limpie el otro lado Y voy a sacar la esponjita Antes de que la esponjita se saque a sí misma Esponjita, fuera ¡Dubidubidú! ¡Hop! Muy bien Y este alambre no es ni tan grueso Así que, sí Si quieren hacerlo en sus casas No está difícil Esa era la parte que más nos interesaba Este paño quedó Bueno pa' nada Ya saben que fue lo que le hicimos a esta La última vez Las limpiamos un poco Y las pusimos en aceite de remojar ¡Uuu! Aún queda de ese aceite porque lo guardé Así que Bon voyage Bon voyage Que absorban todo lo que tienen que absorber Y ahora que tenemos las dos botellas limpias Por así decirlo Sabemos que no hay suciedad dentro Y podemos hacer la famosa modificación Que me tiene muy expectante Porque me hace demasiado sentido Y digo ¿Por qué? ¿Por qué no pensé en eso antes? Esponjita, esponjita ¿Qué les parece esta nueva toma? Esta es una toma que Tengo el celular colgado de la ría de la mesa Para poder tratar de mostrarles todo lo que hago Creo que está funcionando Porque aparentemente Está todo encuadrado Pero esta esponjita no está entrando Ahí entra Ahora vamos a ocupar esta grasa Que ya habíamos hablado en el video pasado Es una grasa muy Muy liviana Y se la vamos a echar a los guardapolvos Y a los retenes Bien lubricada la parte donde entran las barras Y ya no nos vamos a preocupar tanto de la parte de abajo Porque eso se va a lubricar de otra manera Vamos a aprovechar de limpiar las barras Tengo alcohol de farmacia Tengo silicon shine Tengo un paño limpio Calcetín sacrificado El interior de la horquilla también lo debía Haber limpiado con alcohol Habría sido una muy buena idea Pero no estoy tan prolijo hoy día Para mi trabajo Quiero ir a andar Realmente Silicon shine en toda la barra Y la vamos a echar abundante Este producto no hace que la horquilla Ande bien para siempre Pero la deja bastante bien al comienzo Y eso va a ser suficiente Para lubricar todo Mientras el resto se lubrica ¿Qué dije? Esta es una parte que hay que hacer con sumo cuidado Para no romper nada Y por lo general toma un tiempo Pero si lo hacemos con calma Y moviendo la barra cuidadosamente Para que no se... Ahí está Bien Una vez que está listo se acaban todas las explicaciones Este es el momento crítico Tenemos las barras limpias y lubricadas Tenemos los guardapolvos limpios y lubricados Los retenes y los bujes Y ya hemos intentado esto un montón de veces Y no funciona La diferencia es que ya que esto está sellado Nos vamos a ir A la parte baja de las botellas Como mucha gente me lo recomendó Y aquí antes de que los hilos lleguen a asomarse Voy a separarlo un poco Antes de que los hilos se asomen Vamos a meter Tengo que ir a ver en el manual cuánto aceite Debo ser bien sincero con ustedes No sé si es una modificación que recomienda el fabricante O una modificación que se inventó Y el fabricante dijo Bien Están casi todos los gringos de acuerdo En que son como 15 ml de... De lubricante... De aceite 15 ml de aceite son exactamente... ¿Estos son 10? Ah, es harto 10, 15... Justo ahí El aceite menos denso que tengo Es de 5 WT Bike specific Así que deberíamos estar bien Y de acá vamos a sacar 15 ml Para cada botella ¿Dónde está el nivel? No está haciendo nada Venga para acá Con burbuja y todo Eso Entonces ahora Tengo exactamente En mi mega heringa Creo que tengo exactamente 10... Oh, 15 Estamos listos Eso se lo tengo que echar A cada una de las botellas Y eso va a mantener Un baño abierto Que va a mantener todo lubricado Y esto puede ser Hermoso Espero 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 que funcione Ahí te va La horquilla Desde el primer instante En que yo la abrí Jamás botó aceite O sea que estaba seca O sea que esto Que estamos haciendo No estaba hecho Desde fábrica Vamos por la segunda pata Blup Ahora que tenemos El aceite adentro De las botellas Que no se está chorreando Porque el hoyo Está más arriba Del centro de la botella Vamos a proceder A comprimirla Ahora puedo ver Donde van los hilos Y simplemente Hay que armarla Tenemos Exceso de Grasa acá De todo lo que le echamos Así es que Con el paño grasoso Le vamos a sacar Todo eso Para que no haya problemas No acumule polvo Y después de esto Solo quiero inflar Y ver que la horquilla Haya quedado bien Bombín de alta 140 milímetros De recorrido Si fuese una persona Sensata La habría dejado En 120 máximo Pero Para que vamos a ser Personas sensatas Si podemos ser La última recomendación Que vi Para esta modificación Era dejar la horquilla Invertida Y eso es tan simple Como Tomar tu horquilla Dar la vuelta Apoyarla con cuidado Cuidado Y si el aceite No está charrando Por acá Significa que tu retenes Tan bueno Todo el aceite Que metimos Dentro de la barra Ahora está bajando Y lubricando Todo esto Acá hay retenes Hay guardapolvos Están las esponjitas Etcétera Sería la modificación Más simple Y más da vuelta Del mundo No puedo centrar La rueda delantera Mi paciencia En nula Vamos a intentar Algo más inteligente Está tan sensible Que el rebote Te siente más rápido Talón Jaque Mate Mientras la horquilla Se autolubrica Nosotros vamos a trabajar En El tema de los rayos Esta rueda Está perfectamente centrada Creo Si esta rueda No tiene ningún problema Excepto que los rayos Están medio sueltos Aquí yo tengo Este primer rayo Que tira Hacia este lado Luego tengo un rayo Que tira hacia este lado Luego tengo un rayo Que tira hacia este lado Y así Van Uno por medio Tirando la llanta De lado a lado Para que se mantenga centrada Para tensar los rayos O centrar la llanta Lo que recomiendo Es ir haciendo Un paso a la vez Porque si algo te sale mal Es fácil saber Que fue lo que hizo Que eso saliera mal Así que lo que voy a hacer Para mantener Mis errores limitados Es primero que nada Siempre partir en la válvula Y segundo Voy a tirar los rayos De un lado A la vez Eso significa que Si aquí está la válvula Y quiero tirar la llanta Hacia este lado Para empezar a tensar Primero voy a partir Con este rayo Que está tirando Hacia este lado Dependiendo de la cantidad De tensión Que tengan tus rayos Debes calcular Cuanto los vas a tensar En este caso Están un poco sueltos Pero no es demasiado Aunque permita Que la rueda Flecte Así que voy a hacer Un octavo O un cuarto De vuelta En todos los rayos De este lado Y luego vamos a hacer Exactamente lo mismo En todos los rayos Del otro lado Y vamos a ver Que es lo que pasa Así que DJ Toca la música Listos todos los rayos De este lado Ahora vamos a hacer Exactamente lo mismo En los rayos Que tiran Hacia al lado opuesto Así que de nuevo Me voy en la válvula Al lado opuesto Empiezo con este Está sonando bastante Suscríbete Espero no arrepentirme De lo que estoy diciendo Quizás Un cuarto de vuelta Fue un poco mucho Pero Ahora si Se siente mejor Y la rueda está Al ojo Está centrada No pido más que eso Muy bien Tengo que apretar El caliber Ya Tengo los neumáticos Muy desinflados Y no siento nada Aparte de pensar los rayos Esta vez vamos a andar Con un poco más de presión Porque Los neumáticos No son duros de pared Y eso A restricto rigor Hace que Todo fleste más Ahora si Se ve Harta más lubricación Aparte de la grasa Esto es bueno ya Voy a cambiar mi pijama Y lo vamos a andar Hoy día Vamos a intentar hacer Una guayaquilla de locos Pero quiero ver si funciona Excelente Espero no chocarlo Antes de tiempo Porque es primera vez que lo vuelo Ojalá que no lo pase nada El audio lo estoy sacando Con la GoPro Que está con el lente roto Y sin el pompón Así que hoy día Prepárense para escuchar ecos Lo que les quería contar Es que Estoy en el Cerro Manqueue Y acabo de subir En tierra y polvo Y esta arquilla Está despejando Absolutamente Toda la suciedad Esta vez De manera suave Esto sale muy Muy fácil Lo que hicimos Con echarle aceite Adentro de las botellas Es que Cada vez que Amortigua Las botellas saltan Y le salpican aceite A las barras Así que está lubricado Todo el tiempo No estaba grabando Ahora sí está grabando Soy un amateur Vamos a bajar el asiento Y vamos a probar Cómo quedó esta arquilla Que hasta ahora Se ve prometedor Vámonos La arquilla La arquilla se siente bacán Se siente muy bien El neumático No tanto Estoy yendo para abajo Casi me voy en el ciclo El tren se agarra Estoy bajando Muy piola Estoy como Soso Esto es mucho más agradable Que estar yendo A buscar el trípode Cómo cabrón Chico Un juguete nuevo Oe La arquilla Va brutal No le crean A estos neumáticos Nada Vaquita Perdón Voy a chocar Es entretenido Volar drone Mientras andai en bici Donde estaba Debería tener neumáticos mejores Y sería brutal No Como que los meto Y siento que se van a ir Pero Sin previo Avísala Oh no Los neumáticos Agarran poco Hay un pájaro Atacándome Mi bicharraco Y este Si que me lo botan Porque es demasiado Lillano Lo vieron pinchar Ando sin parche Y sin momento La arquilla Va brutal Esto me tiene emocionado Pero va a parecer Una gran propaganda Bueno Cómo se apaga Bueno En estos senderos De gravilla suelta Sobre Sobre Duro Increíble La diferencia Que hacen los neumáticos La arquilla Tiene esta marca Pero No, no es nada Se le hace una marca Chistosa Esto está lubricado A morir Casi hasta arriba Me flectó La rueda delantera De nuevo Voy comandando Por trayecto Chicos Esto es muy divertido No grabé La pasada Y la cámara Se levantó Se apretó El Eso estuvo bueno Hoy los frenos Se están asentando Y la barra Está espectacular Pero esta toma Va a quedar brutal 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 Está súper Sanjeado Me da miedo Acostar la bicicleta Con este neumático Rock Garden Ahí se fue Ahí se fue con ganas ¿Dónde está el pajarro? Ahí está Bacán Una toma de herida De cómo pedaleo Y este hecho bolsa De nuevo No estaba grabando Era una toma muy linda Me he perdido Dos tomas muy lindas Por no apretar el botón Rec No tengo la costumbre En los drones Puse grabar Puse grabar Deficito tensional Deficito tensional No, no, no Neumático, neumático, neumático Rock Garden Uy, ya no me acuerdo Cómo era esta Ahí se pone de nuevo La llanta Que se puede Oh, qué rico Estar andando acá Toma en la pata Uy, nada Agarre No, no, no Pata afuera Pero como nunca Hoy día Uy, dos patas afuera Uy 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 No, creo que lo estoy Cachando un poco El limita El lumbático O quizás no O quizás no Uy Casi me voy a lo ir Uy 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 Habría quedado el dron Ahí volando Tirado Yo botado en el piso Uy Uy Grip ¿El agarro está mejor acá O le estoy sacando más El rollo El neumático? Yo creo que el agarro Está mejor acá Uy 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 Ok, la culpa más lenta del mundo Uy Uy Uy, esta parte es brutal Brutal, brutal, brutal Uy 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 Se acabaron las pruebas de drones Vamos a andar en bicicleta tranquilo Uy 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 Me comí Uy Uy La piedra Me Uy 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 El disco Dime que no doble el disco Uy Uy Está marcado ahí No lo quiero ni tocar Uy Uy U Los mangos están corriendo un montón Fácil de... pero para, pastel. Quizás el dron mantenía en una sola pieza, ahora está quedando en la pata. No, esto es gota. Está por dentro. Bueno, estoy idiota. Me relajé y me puse... Bueno, y para esto la talon funciona perfectamente y no sé en qué cambio estoy. Estoy hecho un bruto hoy día, güan. Bruto, 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 bruto. ¡Aaah! ¡Dios mío! Eso podría haber sido llantazo. Tuve que bajar la rueda trasera. Estoy sin el bonbon pro, así que no sé escuchar nada. Uy, caí arriba de una piedra. Talon, eres notablemente resistente, aunque te flecte la rueda delantera. Vamos a ver. Vándeme, vándeme, acá. ¡Wii, este salto es, horrible! ¡Ah! Hay flecte, hermano. ¡Aaah! Que se fue. ¡Ah, que se fue! Oh, no. Chiripazo se llama esa barra, no tengo nada agarro, estoy tratando de mantener el equilibrio Tengo una risa imbécil que no me la puedo, y es que estoy contento de estar acá abajo Estoy feliz, estoy muy contento, eso podría haber salido pésimo No pasa nada, la barra está impecada, logramos lo que queríamos, logramos lo que queríamos Esta horquilla sigue funcionando bien, vamos para la casa Esta bicicleta hoy día pasó andando por terreno muy hostil, muy seco, muy suelto El manquehue es uno de los cerros que le pide toda la bicicleta, hay harta piedra, hay harto polvo, hay mucho zapateo Oh, la humata de cambio sigue ahí brutal No se nos salió la cadena en ningún momento La horquilla se portó increíble, todo esto que ven acá Por darle un ejemplo, esto sale con solo pasarle el pañito por encima Así que eso es bueno, significa que no está pegado, que las barras están lubricadas Creo que empezó con un tacto brutal y ahora no tiene tanto, tanto, tanto tacto fino Pero el tacto que tiene yo creo que es totalmente justo para la gama de esta horquilla He sabido de personas que le modifican los retenes, los guardapolvos, los bujes, todo y la dejan con más sensibilidad Pero ya dejaría de ser la horquilla que es Así que mientras se mantenga el polvo afuera, tenga un buen tacto y no se partan dos Para mí es más que suficiente La rueda delantera flectó al punto de topar en el puente en el lado de allá Y en el puente en el lado de acá no topó Vamos a hacer un experimento rápidamente Díganme ustedes que se mueve, si la llanta o el neumático Aquí voy por la llanta Ese es el movimiento de la llanta Haciéndole bastante presión con el dedo Y este es el movimiento del neumático Haciéndole más o menos la misma presión Creo que la combinación de las dos cosas es lo que hace que esta rueda flicte Lo suficiente para topar el puente de la horquilla Pero no para topar el marco Porque aquí simplemente hay bastante espacio Si pusiésemos neumáticos más delgados, este problema probablemente desaparecería Y creo que sería una buena opción Pero el andar de la bicicleta sería un poco más duro Hablando de los neumáticos Sí, lo sé Me quejé un montón Y creo que un factor que puede haber tenido mucho que ver Es que me pasé de Chillán Con neumáticos casi tope de gama ¡Uy! ¡Oh, el neumático bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ah, manquié, wey, suelto y zapateado Con los neumáticos maxis más básicos Exo TR Esto es el neumático de papel Todo el rato se flecta de lado a lado Andaba como con 32 PSI atrás, 30 delante Y eso suma a que el neumático no se haya sentido tan pegado a piso Y bastante listo para botar mal al suelo Las bielas se sienten firmes Los pedales agarraron bien La transmisión, como les decía, no dio ningún problema El rango es muy bueno para una bicicleta de este estilo Pero, sin duda, hay mejores que se le pueden hacer Y ya a esa altura deberíamos estar dándole duro a la bicicleta Porque se ha portado bien, ha aguantado todo Me tiene, me tiene contento Así que si te gustó el video del dron No, no, no Si te gustó este video del tablón endurero Dale un like Si tienes algún amigo que le gustaría buscar Lo que, en mi opinión, es una bicicleta Gama justa para meterse en el mundo del enduro Con ciertas modificaciones Que ya están todas repasadas en el canal Compártenselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Si no te llegan las notificaciones de que subí video Apreta la campanita Nos vemos en este rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!